Oye que lo que es manito, estamos en los verdaderos En los verdaderos Playtos Yeah man Yeah manito Yeah manito Yeah Con los Playtos allá en la quinta Que lo que Oye Tu vas a preso mañana Yo quiero que te lo vea mi gente ahora yo Sin parar a la gente Yo quiero que te lo vea mi gente ahora mismo manito Llegale, llegale A colines Llegale y Playtos manito Esto te sacaste, esto es bacanería Ve, ve y Playtos manito Que salimos ahora mismo salimos a comprar una vaina Y salimos Y salimos un maldito de sacate manito Y ve con mis talleres Ve que uno no tiene que ver con eso Y esta es la cámara de Jordan Y estamos con el coro en la casa Pero salimos a comprar una jodienda Que palomo están esa gente Y dicen que son tigres Y dicen que marcan pilas de tigres Pero ve que palomo ¡Que manito! Asentos discre ¡Que manito! 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 Ve, botellazo Se están tirando de toma manito Esto es un desacate Esto es rabia Esto es rabia Esto es rabia ¡Ey toto! Si fueran dominicanos Se estuvieran matando ahora mismo Pero están haciendo un bulto Pero tus ves que hay un paquete Que a uno no le llega de una botella ni por delivery ¡No, no, no! No mandan na' Espérate Ve a ver si sigue grabando. Sigue grabando? Si, si. Sigue grabando, no mandan NA. NA no mandan. NA. Porque le llega aquello que... Hace en serio a uno la potencia principal de este país. SINDEMA. SINDEMA. Oye, hace que están los chinos de la carreta. Espérate, si. Mira. Es que es fucking review ahora mismo. Está un fucking review, no grabamos lo bacano, pero... Pero llegale a la melma, manín. Llegale. No es cotorra, manín. No es cotorra. Que tú sabes que lo que es, que lo guaco, mi gente. En la cámara, en la cámara. RANIÓN PIPERO. RANIÓN PIPERO. Oh shit. RANIÓN PIPERO. Ponganla más cerca. RANIÓN PIPERO. Oh shit. Yo. RANIÓN PIPERO. yo, 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 yo te pasaste y como te conoces? yo no lo conozco pero yo, esto tienes que ir para fucking youtube marica yo, marica yo, esto va para fucking youtube oye que lo que es que uno esta demasiado lejos de ustedes y no estamos en la luna nosotros estamos allá con los planetas diferentes de nosotros con el cuate aquí catracho, catracho catracho, vaya con los catracho venga, venga, ve aquí venga, 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 venga ponganle la gorra vaya, vaya, es que lo que es que uno es verdadero pimiento sin importarle a na como ranieca un pípero pinta xD yo, 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 you ready, yo, yo va a ser sildema mami saka sildema uuuuuuuuuuuu sera pa pra acá odi venga a la mami venga a la mami venga a la mami venga a la mami a donde van a la construcción ¡oh no! sueltemos eso ya ustedes son de aquí yo a donde venden Wii vaya, vaya, vaya